Buenos días Son las 7 y media de la mañana Hoy es mi cumpleaños Vamos a hacer algo productivo hoy Nos levantamos 7 y media de la mañana Solo, entonces nos vamos a lavar la cara Vamos a hacer yoga Y a darle, amigos A darle solos A darle A darle, amigos A darle, amigos A darle, amigos ¿Qué es lo que hacemos? A darle, amigos 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 A darle, amigos